... ... ... ... ... ... ... ... ... Yo lo que pido es un cambio para el pueblo, para que los castros se vayan de aquí y que el pueblo pueda hacer elecciones. Como ciudadanos cubanos, no acepto que nos gobiernen los castros. Que en mi país de Cuba exista una transición hacia la democracia. Nosotros los cubanos lo que necesitamos son cambios pacíficos en nuestro país. Quiero un cambio para Cuba. No quiero que este régimen caltrista siga en el poder. Quiero para Cuba un cambio de gobierno que no esté de acuerdo con el gobierno. Yo no estoy de acuerdo con este régimen. ¿Cómo se puede entender que esta nueva generación, la nueva juventud, esté? ¿No me entienden? Que quiere ir yendo, seguir, y que se lo prefiere. Que eso es como un título antes de estar al lado de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Esto no sirve. Yo quiero un cambio para mi país. Sí. Pero si nos castran el poder. Queremos un cambio auténtico. Que haya un cambio de gobierno. Yo no estoy de acuerdo con este gobierno, porque estos hermanos castros son totalitarios. Quisiera que se acabara de una vez por todas, que estos dos señores que se acaben de ir del país, acaben de morir sobre todo eso. Yo no puedo estar de acuerdo. De hecho, nunca voy a estar de acuerdo. Yo quiero ser libre, gritar lo que yo quiera, lo que yo sienta. Y no como un animal, porque vivo como un animal. Yo los odio y quiero que se acabe, que se acabe esa dictadura de los castros. No acepto lo que se hace en este gobierno. El pueblo poco a poco ha ido tomando conciencia de que esto no sirve. En 54 años de comunismo, en Cuba lo único que ha logrado ha sido una libreta de racionamiento, hospitales llenos de pseudomonas y de enfermedades. En Cuba necesitamos un cambio radical, donde el pueblo tenga su verdadera democracia y deje de existir este régimen opresor. Nosotros queremos que se acabe la dictadura, que se vayan los castros, que se acabe el fin de este sufrimiento que tienen los cubanos. Yo no estoy de acuerdo con los castros, porque nos tienen nosotros como presos en este país, que no podemos expresar lo que sentimos y no lo que queremos ni opinar. Y quisiéramos que hubiese otro cambio de gobierno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!